Se va yendo la tarde y levando paso a una nueva noche de este viernes 3 de febrero de 2023. Ustedes pueden observar que ya hay alguna luz encendida, la estrella siluena que ilumina. Falta todavía un poquito para que ilumine la estrella siluena y arrancamos este inicio de esta noche, este viernes 3 de febrero de 2023, con una temperatura de 25 grados centígrados, viento frío, viento de lluvia. Bienvenida, estamos acá en el techo del Museo Popular de Siloé, pero en un minuto y algo salimos hacia el centro histórico de la ciudad para continuar con esta nueva noche de este viernes 3 de febrero de 2023. Siloé TV en YouTube, Siloé Siloé TV en YouTube. En el inicio de esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, iniciamos este anochecer acá con la estrella que ya va a iluminar en contados segundos, ilumina la estrella de Siloé para todo el mundo, pero el mundo de Cali, el mundo de la Comuna 20. Hoy viernes 3 de febrero de 2023. Y nos preparamos para irnos hacia el centro histórico y agarraremos la moto. Esperemos que lleguemos antes de que nos pueda más la noche para continuar con la anochecer allá en el centro histórico de la ciudad. Anochecer que iniciamos acá en el techo del Museo Popular de Siloé. Hoy viernes 3 de febrero de 2023, en el día número 24, desde que se paró la operación del cable aéreo de Siloé, el 11 de enero. Seguimos en este inicio de esta noche desde Siloé, con la estrella de Siloé ya iluminando. Y vamos a pausar, pues, nuestro celular para agarrar la moto y desplazarnos al centro histórico, al Boulevard del Río de la Ciudad. Bueno, llegando de Siloé al centro histórico, en este inicio de esta noche, este viernes 3 de febrero de 2023. Estamos desde el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali. Miren esta hermosa luna. Miren esta hermosa luna acá en el centro histórico de la ciudad. Hoy 3 de febrero de 2023. En el inicio de esta noche, anochecer que empezamos allá en la barriera de Siloé, que continuamos aquí con la ermita, con el Bretaña, todavía rutas del transporte tradicional en la ciudad de Cali. En el inicio de esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriera de Siloé, donde iniciamos este anochecer de hoy 3 de febrero. Y ya continuamos acá. Acabamos de llegar de Siloé y ya continuamos con este anochecer acá en la ciudad de Cali, con esta hermosa luna acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la barriera de Siloé. Seguimos en el inicio de esta nueva noche, anochecer que arrancamos en la barriera de Siloé y que continuamos acá en el centro histórico. Hoy 3 de febrero de 2023, con esa hermosa luna que nos ilumina hoy Colombia, el valle del Cauca, Cali y la Comuna 20, Siloé. Continuamos en este anochecer de hoy 3 de febrero de 2023, día viernes, acá en el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cali, con el inicio de esta nueva noche. Hola, ¿bien? Recreativos. Siloé, Silite, Siloé, Teño, 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 Teño. En el inicio de esta nueva noche de hoy, viernes 3 de febrero de 2023, otra ruta tradicional, el Montebello, Montebello Ruta 1. Estamos en el centro histórico de la ciudad de Cali, venimos desde Siloé haciendo el inicio de esta nueva noche, de hoy 3 de febrero de 2023. Por esta hermosa luna, acá en Colombia, en el valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, Siloé. Estamos en el puente de la cervecería. En esta hermosa luna. Vamos. Porque se va a la tarde y le va dando paso a esta nueva noche de hoy, viernes 3 de febrero de 2023. Estamos por el puente de la cervecería. Con esa hermosa panorámica de los parámetros de Santiago de Cali. Al fondo un poco rojizo. El hotel intercontinental se ve hermoso. Así se va yendo la tarde y le va dando paso a esta nueva noche. Acá en la barriera Siloé. Insistimos, anochecer que arrancamos allá en Siloé y que continuamos acá en el centro histórico de la ciudad. Con esa espectacular luna. Se va la tarde y le va dando paso a esta nueva noche. Anochecer que arrancamos en la barriera de Siloé y que continuamos a estas horas de la noche en el centro histórico de la ciudad con esta hermosa luna. Acá es la ciudad de Cali. Estamos en el puente de la cervecería en este inicio de esta nueva noche acá en el centro histórico de la ciudad. Bueno, así se ha ido la tarde y le ha dado paso a esta nueva noche acá en la ciudad de Cali. Pero especialmente en la barriera de Siloé donde iniciamos este video de este anochecer de hoy viernes 3 de febrero de 2023. Bueno, nos vemos mañana con más videos pero en caso de que llueve haremos un video especial para todos ustedes. De lo contrario, entonces nos vemos mañana con más videos. Este ha sido el inicio de la noche acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriera de Siloé donde arrancamos este video de este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriera de Siloé con esta luna hoy viernes 3 de febrero de 2023.